Mi gente estoy aquí, voy a hacer los error, ya hice la mezcla, esta mezcla tiene carne de cerdo pintada con un color rojo, tiene repollo regular, repollo napa, tiene jamón y camarón. Y le agregué también salsa soya y un poquito de magui sabor. Ahora voy a pintar la plantilla de huevo batido con agua y un poquito de salsa soya. Entonces voy a colocar un guante para escoger la mezcla. Se hace más fácil cuando lo agarras con tu mano, pero me voy a poner el guante porque esto es obvio para aquí y para nuestra casa, pero cuando los clientes me lo piden, es obvio, yo no tengo que poner el guante. También utilizo guante para cualquier tipo de contaminación, no se contamine nada. Entonces lo pones en el centro, el relleno. No te, como yo digo, te puedes exceder si tú quieres, pero acuérdate que tienes que dejar el espacio para cerrarlo. Un poquito el guante y ahora voy a hacer como tipo sobre. Lo voy a llevar como si le fuera a dar un abrazo. Entonces esta parte de aquí la llevas hasta el otro extremo donde está el relleno. Y ahí vas con el dedo donde te pones la sortija, metiendo para adentro para que entonces el relleno no se salga. Pintamos otra vez un poquito. Y listo, lo voy a echar a la frey para que vean. Ya mis hijos les dejo ver como termina. Bye.